Heidegger Ackermann presenta en Colombia Moda la primera retrospectiva de su trabajo en Latinoamérica. A través de una cuidada puesta en escena, en la que luces y sombras dialogan con la silueta femenina, el diseñador francés de origen colombiano creó una atmósfera reservada solo a unos pocos que asistieron al inicio de la vigésima cuarta edición de la Semana de la Moda Colombiana. Con una arriesgada paleta de colores y fiel al juego entre cortes y texturas en las que se impusieron la seda y el cuero, el llamado Príncipe de la Moda presentó más de una veintena de piezas inspiradas en la tradición nómada y el encuentro entre culturas. Pantalones caídos desde la cintura con grandes correas de cuero acabados en lazos, faldas de tubo, ajustados pantalones o largas chaquetas fueron algunos de los patrones del diseñador. Creaciones que evocan sensualidad y donde conviven lo ajustado, los cortes geométricos y las telas ligeras que juegan constantemente con volúmenes y capas.